Un merengue en la mañana Prefiero cantar Vigay, tamara, caibera, sabrosa, alegre y pascueras, sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Prefiero cantar Vigay, tamara, caibera, sabrosa, alegre y pascueras, sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Hay a quienes incomodan nuestra música pa' fuera Y prefieren la de afuera solo por ir con la moda Hay a quienes incomodan nuestra música pa' fuera Y prefieren la de afuera solo por ir con la moda Prefiero cantar Vigay, tamara, caibera, sabrosa, alegre y pascueras, sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Tantas cosas manifiesta No solo es algarabía Lleva al pueblo la alegría Y es su voz en la protesta Tantas cosas manifiesta No solo es algarabía Lleva al pueblo la alegría Y es su voz en la protesta Prefiero cantar Vigay, tamara, caibera, sabrosa, alegre y pascueras, sentimiento regional Porque al escuchar Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Prefiero cantar Vigay, tamara, caibera, sabrosa, alegre y pascueras, sentimiento regional Porque al escuchar Esa música de afuera No la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar Todos la quieren tumbar Muchos le caen encima A coger las golosinas Que ella les pueda brindar Todos la quieren tumbar Muchos le caen encima Pa' coger las golosinas Que ella les pueda brindar Ya brindaron las piñatas Y fiesta y algarabía Toda la chiquillería Busca el modo de tumbarla Mientras se sube y se baja Se jala por la cabulla Y en medio de tanta bulla Se bambolea pa' allá Dale con el palo Pa' arriba y abajo Dale duro a esa piñata Que tiene forma de gata Dale con el palo Arriba y abajo Que le den, que le den Palo, palo al revés ¡Otra vez! Dale con el palo Arriba y abajo Dale a la piñata Tírala pa'l suelo Y se suelen divertir Los muchachos en la fiesta Con la piñata Con la piñata repleta De cosas pa' repartir Y se suelen divertir Los muchachos en la fiesta Con la piñata repleta De cosas pa' repartir Ya brindaron las piñatas Y fiesta y algarabía Toda la chiquillería Busca el modo de tumbarla Mientras se sube y se baja Se jala por la cabulla Y en medio de tanta bulla Se bambolea pa' allá Dale con el palo Arriba y abajo Estoy feliz y contento Por lo que tiene ya dentro Dale con el palo Arriba y abajo Que le den, que le den Que le den, que le den Dale con el palo Arriba y abajo Chico dale duro Deja el desconsuelo Dale a la piñata Tírala pa'l suelo Dale con el palo Arriba y abajo De tanto y tanto A voltearla La piñata hay que voltearla Dale con el palo Arriba y abajo Media vuelta pa' allá Como es Media vuelta pa' acá Otra vez Dale con el palo Arriba y abajo Dale a la piñata Tírala pa'l suelo Chico, no la rompa Caramelito pa' acá La noche de mi gestación El viejo picot Dejaba oír su melodía La madre mía me la cantaba Cuando estaba en formación Luego de las nalgadas Del pecado primario La comadrona del barrio También me la entonaba Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Me estoy poniendo viejo Y solo sé cantar mi gaita Donde consigo empleo Si la experiencia está en mi garganta El sueño de conjuntos En cueros y veladas Andar de trotamundo De velada en velada Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si muero y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Que misión tan hermosa Le encomendó Dios al gaitero Llevará toda cosa por sobre todo La gaita al pueblo Si es preciso la vida Si es preciso la vida La vida la daría Por verte siempre herida Grandiosa gaita Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser ¡Claro! Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si yo muero Y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser Tarrito Delgado Y Eurípides Romero Y Eurípides Romero Toda una vida Con este don se nace Y con este don uno se muere La vida te complace Y sin quererlo a veces te hiere El pueblo nos motiva Por el es que gaiteamos Por eso el parroquiano Le dio toda una vida Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si muero Y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser ¡Mi compadre! Pero qué broma gaitero Nadie te quiere atender Luego de darle a tu pueblo Toda una vida hay que ver Pero te juro que si muero Y vuelvo a nacer Sin pensarlo ni un segundo Gaitero volvería a ser A nadie le envidio nada Pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia, mis amigos Y el haber nacido En este estado A nadie le envidio nada Pues papá Dios todo me lo ha dado Mi familia, mis amigos Y el haber nacido En suelo zuliano Soy un padre Y el haber nacido 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 Si tu Borní La formacia un poco Y el haber nacido ams up Y un querido Y el haber nacido Que compuse para ti, mi dita, escúchate eso Que compuse para ti, pa' que lo bailéis aquí Con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura Me lo inspiraste a mí, porque si le dais así Cardenal le gozará, porque si le dais así Cardenal le gozará, y tu figura estará Alegre de corazón, bailando este parrandón Que mucho te gustará Maracaibo se emociona con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Para poder afinar, y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar Así es nuestra tradición, bajo aire y sensacional Así es nuestra tradición, bajo aire y sensacional Que el pueblo de conservar, con celo y mucho decoro Guardando como un tesoro nuestra gaita sin igual Maracaibo se emociona con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus barranderos cantando Y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Opa!